hola mis amigos de rosita cocina como están vean el delicioso y exquisito plato que queremos enseñarles a preparar hoy y se trata de la chunchulla chunchullos o chunchullines como lo llaman en diferentes lugares de esta manera la conseguimos cuando la compramos así trenzadita pero ella normalmente es así como lo ven acá a veces trae mucha grasita en todo el pegue si ustedes quieren y si prefieren quitarle la grasita lo pueden hacer con un cuchillo poco a poco la pueden incluso también destrenzar y de esta manera es más fácil que le puedan quitar toda esta grasita incluso también sale fácil si ustedes con los dedos la tiran sin necesidad de cortarla entonces ya lo van a ver acá vamos a destrenzarla bueno primero lo que vamos a hacer es ponerla a remojar en agua con vinagre para que queden bien desinfectadas en el caso de que ustedes no tengan vinagre usen el jugo de varios limones y la dejan 15 minutos con 15 minutos es suficiente sea con vinagre o con limón ponemos agua que las que las cubra bien y las dejamos ahí desinfectar 15 minutos cuando ustedes vayan a comprar la chunchulla asegúrese de probar la grasita que lleva dentro con la punta de su lengua simplemente prueban porque a veces esa grasita sale demasiado amarga y así no se puede preparar la chunchulla realmente queda no incomible entonces pruébenla que el sabor no venga amargo que ella estando cruda se siente el sabor con la punta de su lengua lo puede hacer y de esta forma de este plato le va a quedar mucho más exquisito porque hay lugares donde ya está de pronto muy ya lleva varios tiempo entonces se pone como amarga compren la mejor que esté bien blanquita y bien fresca aquí como ustedes pueden ver le estoy quitando la grasa en varios lugares donde aunque ustedes esto se va a cocinar durante una hora entonces esa grasa pues va a quedar como en el agua entonces vamos a poner agua aquí en una olla a presión y vamos a dejar aquí las las chunchullas si ustedes prefieren atar las puntas de la chunchulla lo pueden hacer lo pueden hacer pueden hacer atarla con un hilo para que no se les salga la grasita pero normalmente pues se cocina así de estas puntas es que yo hablo lo pueden atar para que no se salga la grasita pero generalmente no vamos a ponerle agua que las cubra bien y también bueno que las cubra bien y también vamos a agregar sal al gusto ustedes prueban que tan saladitas las quieren y si al final les hizo falta un poco de sal pues ya cuando ellas estén fritas ustedes le pueden poner la sal encima y también quedan muy ricas también pónganle una papeleta o una cucharada de condimento del que ustedes prefieran en tapan la olla a presión y la dejan cocinar durante una hora esto es un plato muy exquisito para los que no les guste no saben lo que se pierden realmente es algo delicioso aquí ya pasó la hora ya están bien blanditas ya pueden verlas acá y aquí es el momento de probarlas de sal y vamos a botar lo que es el agua esa agua tiene grasa entonces agua se bota y las vamos a poner en un colador que queden bien escurridas y las vamos ahora a fritar aquí tenemos ya el aceite bien caliente tengan mucho cuidado las ponen en el aceite inmediatamente se retiran o si ustedes tienen una tapa como esta que es como un colador como una malla que es especial para fritar o si no haganlo en una olla que sea profunda porque ella realmente bota bastante aceite empieza a chispear por para todos lados entonces hay que tener mucho cuidado ya después de un ratito de haberlas puesto en el aceite ya ellas dejan de estallar tanto aquí las volteamos tengan muy en cuenta el color dorado que toman no les dejen pasar más de ese color porque si las dejan oscurecer mucho ellas tienden a ponerse amargas entonces ya este es el momento de bajarlas así cuando ya están doraditas tenemos aquí una servilleta para que absorba la grasa y vamos a echar el resto de las chuchullas muy bien tapamos inmediatamente y así van quedando le vamos poniendo un poco de sal y así quedaron nuestro plato de chuchullines realmente son deliciosos antes de ponerlos en el aceite los cortamos como más o menos a unos 16 centímetros para que ellas queden así rosquitas sí aquí vamos a preparar un rico guacamole para acompañar este plato porque realmente queda delicioso con guacamole entonces aquí tenemos una cebolla pequeña o mediana un tomate también ya sin semillas aquí ya no tiene semillas tenemos cilantro limón y aquí tenemos dos clases de aguacate usen el aguacate que más les guste para hacer este rico guacamole picamos la cebolla muy muy finita el tomate también lo más finito que se pueda hay personas que prefieren hacer el guacamole en una licuadora o en un procesador de alimentos yo soy de las personas que prefiero hacerlo de forma manual porque queda más rico así no me gusta licuarlo todo realmente le cambia el sabor entonces lo hago todo manual entonces vamos a quitarle la semilla al aguacate aquí hay dos clases de aguacate no importa que se mezclen usen el aguacate que ustedes más les guste ojalá que sea un aguacate criollo que son los que mejor sabor tienen un aguacate bien rico los aguacates también hay personas que los ponen en el procesador pues a mí realmente no me parece que el sabor les cambia mucho en el procesador entonces prefiero con un tenedor empezar a majar hasta que quede bien volverlo con un mureno así de esta manera estas chonchullas también quedan deliciosas asadas al carbón después de que las cocina las pueden poner en un asador al carbón y eso realmente queda una delicia aquí se usa mucho en los asados en los paseos bueno aquí ya está nuestro puré de aguacate y vamos a exprimirle el limón esto es un limón criollo vamos a exprimirle todo el limón el limón le da un sabor muy rico y aparte ayuda a que el aguacate no se oxide y se ponga negro muy rápido entonces vamos a ponerle el resto de cosas que también picamos a mano lo mezclamos y aquí tengo preparado ya picante ustedes pueden usar el picante que prefieran que más les guste pero si no lo quieren con picante pues también igual lo pueden dejar así con la cebolla pues es suficiente aquí le pusimos una cucharada a esta cantidad que fueron dos aguacates medianos y usen la sal que quieran la sal al gusto vamos a mezclar muy bien y aquí está listo ya nuestro delicioso guacamole creanme que este plato sin guacamole no es lo mismo vamos a poner aquí la semillita de uno de los aguacates esto ayudará a que se mantenga nuestro guacamole sin oxidarse por más tiempo y si ustedes lo quieren guardar en la nevera simplemente lo tapan o lo cubren con un plástico de cocina muy bien aquí está nuestro plato lo servimos con yuca ustedes lo pueden hacer con papa salada con yuca con lo que ustedes prefieran y vamos a probarlo como nos quedó este rico plato con guacamole ay no se imaginan lo delicioso que quedó estas chunchullines o este chunchullo para las personas que les gusta este plato bien por ustedes espero que les haya gustado este vídeo es uno de mis platos favoritos suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificación síganos en instagram también como rosita cocina nos vemos en un próximo tutorial síganos en el próximo tutorial